Muy buenas mis salseros y mis salseras, la noticia de la semana es el romance más deseado entre Sakira y Lewis Hamilton, y aunque ellos se mantienen en silencio, los rumores de su relación han cobrado muchísima fuerza. Es que cada vez hay más pruebas de su amor, los amigos, los managers y el entorno de ambos dan por hecho esta unión, y a pesar de esta buena noticia, hay algo más serio que está robando toda la atención de Sakira, que es el estado de salud de su padre, que ha sido su principal motivo de preocupación. Recientemente, la cantante colombiana agradeció de forma pública al equipo médico su profesionalidad y su excelente trabajo al intervenir quirúrgicamente a Don William, con un éxito sin precedente, y esto se traduce en buenas noticias tanto para Sakira como para su familia, pero dejando de lado la salud de Don William y centrándonos en la felicidad sentimental de Sakira, parece que ha encontrado la ilusión en los brazos del piloto británico de carrera. Él ha sido su terapia, su fuente de inspiración para canalizar el sufrimiento y el despecho en sus canciones. Y una de las pistas que nos confirman tal romance es gracias a José María Michavila, el abogado y representante de Sakira. Este hombre, ex ministro de España y vinculado a Alejandro Sanz, ha confirmado sutilmente que Hamilton es el novio de Sakira. Aunque no quiso entrar en detalles, sus palabras dejaron en claro la existencia de esta relación. Pero hay más, se dice que Sakira está radiante desde que está con Hamilton, pero aquí viene el dardo final. Cuando le preguntaron cómo veía a Sakira en este momento, Michavila mencionó que ella estaba muy feliz y dedicada totalmente en exclusividad a cuidar de sus hijos. Es bien sabido que la custodia de los niños es un tema muy sensible para la cantante. A pesar de los rumores sobre su romance, su mayor preocupación sigue siendo el bienestar de sus hijos junto con el de su padre. Sakira está dispuesta a hacer todo lo posible para pasar el verano con ello. Además, sugen dudas sobre la relación de los niños con Clara Chia. Se especula que Sakira podría estar preocupada por una posible manipulación de la situación en su contra. Aunque moralmente parece adecuado que los niños asistan a la boda de su tío, los obstáculos que Piqué ha puesto genera incertidumbre. Pero lo que queda claro es que Sakira se preocupa y cuida de sus hijos en todo momento. Incluso ha dejado parte de sus pertenencias en España para estar cerca de ellos. En resumen, las últimas noticias sobre Sakira y Lewis Hamilton han dejado a todos sorprendidos. Pero más allá de los titulares sensacionalistas, Sakira hará todo lo posible para solucionar el tema de la custodia y pasar el máximo tiempo con sus pequeños. Su amor por ello es inquebrantable y sin importar las complicaciones que surjan en su vida amorosa. Y escándalo en el mundo del fútbol. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han desafiado todos los rumores de crisis en su relación y han demostrado que su amor es más fuerte que nunca. La modelo hispano-argentina ha sorprendido a todos al asistir al evento de presentación en la glamurosa Gran Vía de Madrid del nuevo revolucionario negocio que el astro portugués ha lanzado. Agua alcalina embotellada. Según fuentes confiables del medio que diario, la pareja del futbolista, la deslumbrante influencer, estaría viviendo su mejor momento. Después de tantos años de relación, han dado un gran paso para asegurar su futuro. Tal como han confirmado los medios portugueses, la revista TV Guía ha revelado detalles explosivos sobre el acuerdo en pre-enuncial que Cristiano y Georgina habrían firmado. Prepárate para esto. Después del primer embarazo de la española, se dice que han establecido un acuerdo para proteger tanto el patrimonio de futbolistas como la de la despampanante modelo en caso de una eventual separación. Los detalles son impresionantes. Según esta reveladora revista, se estipula que la majestuosa residencia familiar de Madrid, en la finca, en Pozuelo, y además recibiría una pensión mensual vitalicia de alrededor 100.000 euros. Pero esto no es todo, porque parece que estas condiciones han sido modificadas recientemente tras el nacimiento de la segunda hija biológica de la modelo española, la adorable Bella Esmeralda. Pero ahí no termina la historia. El medio portugués Noite de Estrela también ha revelado un secreto impactante. Georgina Rodríguez sería la madre no solo de Alana y Bella Esmeralda, como se pensaba antes, sino también de los gemelos Eva y Mateo. Sí, habéis escuchado bien. Aunque no biológicamente, los gemelos estarían registrados legalmente como hijos de Georgina y además llevan su apellido. Increíble, ¿verdad? La cadena CMTV ha proporcionado aún más información jugosa sobre este escándalo asunto. Según sus investigaciones, el 18 de diciembre y 2018, Georgina Rodríguez viajó sola desde Turín hasta Lugano, Suiza, para inscribir a Alana Martina como ciudadana portuguesa en el consulado. Pero esto no es todo, los gemelos Eva y Mateo, que nacieron el mismo año, en 2017, también fueron inscritos. Y lo más sorprendente es que la hispano-argentina lleva consigo un documento firmado por Cristiano Ronaldo que le otorga plenos poderes para el registro de los hijos, un movimiento estratégico que ha dejado a todos boquiabiertos. Este emocionante episodio de la vida de Cristiano y Georgina ha generado un revuelo sin precedentes en los medios y entre los fanáticos. Su amor, sus negocios y sus secretos han capturado la atención de millones en todo el mundo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias y si te ha gustado dale like y si no lo estás aún suscríbete, estamos muy cerquita de llegar a los mil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!